Música Agradecerle a Noza por venir acá a la escuela Jorge Chávez Agradecerle a este convenio porque varios usuarios estamos mal Y no tenemos dinero para poder financiar o pagar el residuo Porque en la pandemia hemos quedado mucho, con mucha deuda Y agradecerle también especialmente porque todos vamos a entrar en un convenio Y vamos a poder pagar y resolver nuestro problema que tenemos Venza, estamos contigo